La recuperación económica está, como lo decís vos, resentida obviamente por el consumo. Nosotros, lo vengo diciendo siempre, y forma parte de esto, estar cerca de los sectores, de todos, la producción de la provincia de Santa Fe es muy diversa, y la verdad que cuando hablas con distintos sectores también son diversas las respuestas que te dan ante una, obviamente, caída del consumo. Hay sectores con expectativa futuro muy bien, en algunos casos muy concretos. Venimos la semana pasada a una feria muy importante donde participamos como provincia, con más de 50 o 60 empresas, con todo el sector minero, y esas empresas tienen una expectativa. Ayer estuve en Esperanza, empresas textiles, aunque parezca que no, están con expectativa de ampliar las naves, de tomar personas, digo, están atadas a distintos mercados. Recién hablando con la Cámara de Supermercados, cómo está el consumo en el mismo supermercadismo, creo que es un momento complejo para los distintos sectores. Lo bueno es que, y esto también lo vengo destacando siempre, hay una, más allá de casos puntuales, a veces no se renuevan contratos o algunos despidos puntuales, yo vengo encontrando, desde el 10 de diciembre, nos ha tocado estar en esto hasta ahora, una responsabilidad empresaria muy importante, que pese a todas las dificultades, toma todas las medidas preventivas posibles para garantizar la fuente de trabajo. Y lo está haciendo, y está habiendo realmente un esfuerzo, tanto el trabajador, que está entendiendo cómo se están sosteniendo las fuentes de trabajo, y de los empresarios que quieren defender la fuente de trabajo, quieren defender su empresa en definitiva, y ojalá, como recién venía la pregunta, que el gobierno tenga las herramientas que considera que tiene que tener, hoy estamos en el medio de la ley BASES, para que realmente tome el rumbo el país, y haya esa famosa levantada que se nos está diciendo, si es la U, si es esa pipa, o lo que fuese, pero ojalá que salgamos de esta recesión para el bien de todos los argentinos. ¿Han mantenido reuniones con los diferentes sectores productivos con respecto al tema de las tarifas, que aumentaron bastante, y hay una gran preocupación por parte de ellos, sobre todo las pymes? Sí, la preocupación la compartimos, hemos tenido reuniones de trabajo, tanto aquí en Rosario como en Santa Fe, con todos, sabemos de la situación, que eso implica un aumento de tarifas, no solamente de lo que fue tarifas eléctricas o de gas, también obviamente hubo otros aumentos en los costos, en lo posible de lo que podemos hacer como gobierno de la provincia de Santa Fe, lo hacemos, lo venimos haciendo, aumentado las tarifas de transporte, pero nosotros estamos con el boleto educativo, los clubes se ven resentidos con también sus tarifas, pero la provincia tiene la ley que el 50% lo está cubriendo, es decir, hasta donde el Estado puede de la provincia aportar y garantizar algún paliativo, alguna ayuda, lo hace. Hay un esquema de financiamiento posible para aquellos bajos recursos, para que las tarifas, por lo menos eléctricas, puedan ser de alguna manera financiadas, pero bueno, la verdad, lo explico siempre, en el caso eléctrico, que es lo que más pesa, nosotros arrancamos con un presupuesto para este año de 160.000 millones que le teníamos que pagar la energía a Camesa, con los aumentos que empezaron, se fueron a 460.000 millones de pesos al año, es decir, que como provincia de Santa Fe, entre todos, hay que pagar una diferencia de 260.000 millones de pesos, creer que eso puede absorberlo el Estado es imposible, sí, dialogar con cada uno de los sectores, sobre todo los industriales y comerciales, y ver la forma de poder, en algunas cosas, hacerlo más paliativo. Por ejemplo, estamos dando todas las charlas de eficiencia energética con los equipos que tenemos, parecería que eso no ayudaría, pero te diría que sí, porque hay un 10 o un 15% a veces de derroche de consumo, eso puede ayudar a amortiguar un poco la baja de tarifas. Pusimos a disposición una línea de crédito verde de 1.000 millones de pesos con el Consejo Federal de Inversiones, para que los comercios, la industria o el campo, también los hogares, quienes puedan, por supuesto, tomar un crédito para hacer la transición energética, comprar equipos que le permitan ahora sí tener ahorros en su factura, y ustedes sabrán, eso no viene descolgado, sino que está la ley de prosumidores 4.0, que es lo que busca que ahora puedan tener un ahorro en su factura y tener una devolución fiscal por la energía que inyectan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.